Gracias, Gela, en buen día. Así es, más que cambios en las rutas, habrá una extensión en el horario de atención justamente acá en la estación de Labrador por el tema del concierto. Es decir, de lo que se atiende normalmente hasta las 10 de la noche, 10 y media, se extenderán hasta las 11 o hasta que termine el concierto para que los asistentes, los espectadores del concierto puedan movilizarse hacia los diferentes destinos de acá, de la ciudad de Quito, una vez que finalice el concierto. Únicamente estos cambios, esta extensión en el horario será acá en la estación de Labrador, no en las paradas anormales, digamos así, que se encuentran distribuidas en toda la ciudad. Únicamente acá, acá deberán llegar los asistentes del concierto para que puedan movilizarse hacia los diferentes destinos. Estamos con Mauricio Cerón, que es el coordinador de seguridad de la empresa de pasajeros, para que nos cuente más detalles. Mauricio, ¿cómo se va a ejecutar este nuevo sistema, digamos así, solo únicamente por este día que se realice el concierto? Buenos días, Pablo. Sí, hoy tenemos previsto ya el operativo en donde únicamente vamos a tener la operación normal hasta las 10 de la noche y posteriormente vamos a estar atentos a la culminación del evento para inyectar unidades según la cantidad de pasajeros que tengamos. Entonces no vamos a tener inconvenientes, estos pasajeros tienen que conocer que tenemos el servicio hasta el recreo Iquitumbe, es a donde van a llegar nuestras unidades y el servicio nocturno que vamos a prever para que posteriormente se acabe el concierto. ¿Realizarán las paradas igual como normalmente lo suelen hacer? No, únicamente vamos a salir de esta troncal hasta el recreo Iquitumbe. Bueno, hacer un llamado también el día de ayer y esto lo hace justamente la empresa de pasajeros porque ayer se registraron inconvenientes, gran cantidad de ciudadanos, de espectadores del concierto llegaron hasta este punto y no quisieron pagar el pasaje. Lo que hicieron es se subieron a esta estructura, a esta estructura de madera, se subieron aquí, treparon todo esto y se dirigieron hacia las unidades sin pagar, destruyeron prácticamente toda esta estructura. Pueden observar ahí en imágenes y ese es el llamado justamente que están haciendo las autoridades municipales en este caso. Lamentable lo que ocurrió ayer. Así es, Paul, para el día de hoy ya tenemos previsto un contingente policial que nos va a ayudar a controlar a la gente. Pedimos la corresponsabilidad a los ciudadanos que esperen su turno, se incolumnen con paciencia. Vamos a tener las unidades para sacar la demanda, así que no vamos a tener el día de hoy estos inconvenientes. Y justamente por lo de ayer entiendo que van a llamar a la Policía Nacional para que les colaboren en este operativo. En efecto, ya tenemos coordinado el operativo respectivo. La Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, nuestro personal de seguridad va a estar previsto aquí, listos para dar el apoyo suficiente a la gente para que ingrese con total normalidad. Perfecto, no era necesario, sí, evidentemente no era necesario realizar este tipo de acciones. Pueden pagar el pasaje, las unidades van a estar disponibles, como manifiesta Mauricio, hasta la 12, 1 de la mañana, dependiendo a qué hora termine el concierto. Así que pueden movilizarse con total tranquilidad por acá, por esta estación, la estación de Labrador. Muy atentos con esta extensión del horario acá en la estación de Labrador, que se dirigirá hasta la estación del recreo para los asistentes del concierto que se va a realizar hoy en el Parque Bicentenario. Con esta información, regreso a Estudios, compañera. Ustedes con más amigos, buenos días.